Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Hola Ale A ver morita ¿Qué? Tú me estás diciendo que tienes hambre ya para ir en un buen A ver Ale, tú mira, ya fuimos, hace tiempo fuimos a un viaje en avión ¿Y qué pasó? Nos mataste, nos mataste Si fuiste tú y ahora me estás diciendo que debo venir aquí Y si nos matamos otra vez por tu culpa Ya tengo miedo Nos mataste a estar muriendo A ver Esta vez yo te prometo de verdad que no vamos a morir Ah, no quiero un pandita Metafaro Este tan feo como tú A ver, pandita dice ¡Ey! Mi mami Lion es una pandita ¿Sabías? A ver Bueno, ya cállate y subamos al avión Ven al avión rápido Allá no se puede, está teletransportando Ese no era nuestro avión ¿Y este? ¿Lo acabamos de perder o qué? Sí, por tu culpa Ah, ahorita por mi culpa A ver, entra acá, entra, entra Está aquí No, 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 aquí, aquí, aquí Ale, 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 ale Aquí está acá, bien rápido Corre, corre, corre ¿Dónde está? ¡Sale, atrás! ¡Sale! ¡Dale! ¿Qué estás haciendo? ¡Ale! ¡Ay no, Ale! ¿Dónde estás? ¡No, morita! A ver, a ver Increíble, increíble Sube rápido antes que no se llene ¡Ya, ya! ¿Entraste? ¡Pero yo no te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡G-10! A ver, tú F-13 Estás para el último ¡Ah, ABC-10! ¡Ahí, ahí! F, F ¡Ah, mira, estamos! ¡Ahí, mira! Yo estoy aquí adelante ¡Oye! ¡Pero este avión está más bonito! ¡Está más grande! ¡Yo estoy grande! ¡Ey, está hablando el capitán! ¿Qué nos está diciendo? A ver, léelo, léelo, léelo ¡Ale! ¡Hola, everyone! ¡Esto es tu capitán! ¡Bienvenido a la ciudad! ¡En español! ¡Ustedes están volando en la altitud de 33 mil pies! Sobre el nivel del mar ¡Niom, ñiom, ñiom! Dice que no vamos a arribar a tiempo a nuestro destino ¡Ay, Ale! Dice, siéntanse libres de explorar el avión ¿Por qué no aprendiste inglés en clase? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tan tonto? A ver ¿Por qué soy tontito? Sí, lo sé Se nota A ver Dice que podemos explorar el avión ¡Ven, tonto! A ver, ¿qué hay por aquí? Oye ¿Esto qué hay acá? ¿Aquí en la cocina? ¿Sí, verdad? Sí, a ver, Morita Si tú le das cara de cocina Esto está muy loca Pues sí Es la cocina Pero es que la cocina Y aquí si nos tiramos no podemos morir ¡No! Bájate de ahí Bájate de ahí Dice, ahí va la turbulencia ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay, no, 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 no Este es lo siento Pero no me dejas sentarme Morita Ya morí Ya morí Que me morí Ahora se... ¡Uf! ¡A tiempo! ¡Pero, ¡ah! ¡No, se mueren las ojas! ¡Vean, la chica! ¡Ay, la chica se muere! Esa chica se murió ¡Cayeron! ¡Levántate! 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 ¡Se está muriendo! ¡Dale respiración boca a boca, Ale! ¡Respiración boca a boca! ¡No, no, 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 no! Eso sí, no, eso sí Ya en el extremo, no ¡Pero es que está murida! ¡Pues déjala y murida me voy! ¡Chao! Oye, Ale, ven, mira esto, por favor Mira esta mujer y esta pálidez Mira, mira, mira esa mujer Mira ahí ¡Esa! ¡Señorita! Su cuerpo está bronceado Y su cara está pálida ¿Qué le pasó? ¡No, no! ¿Cómo que no fue a...? ¡No, no va a ganar sacuches! ¡Sacuches, sacuches! Y la señorita La señorita es así ¡A ver! ¡Miam, nam, 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 nam! Llámelo a mí yo A ver, quiero otro más Quiero otro más Dame más, dame más ¿Qué le pasó a esa? ¿Qué dice bla? Oye, pero esta no se levanta Mira Esta es la suele Dice que no se siente bien Que... Uy, es alérgica a la mayonesa Esa... Esta, esta chica es Dice que está alérgica a la mayonesa Ah, pero es que mira el tamañito que tiene Pobre niña A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo A la derecha, ahí Dice que tenemos que encontrar rápidamente su medicina Que se va a morir Oh, no, no, no En los cajones En los cajones En los cajones En los cajones Dice que está... Ya lo encontraron En serio, tan rápido Muchos más efectivos que la vez pasada Ya Ay, acá hay uno Acá ¿Qué es esto? Hay un qué ¿Qué es esto? Acá había algo Ah, eso es un paquete Ah Dice... Dice... Ok, dice que disfrutemos esto Ahí está Siéntate tú también ¿Qué? ¿A dónde nos teletransportó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ahorita Que se hizo de noche Ah Uff ¿Quieres ver el bo... No, levántate Pero eso no, levántate Ay, ¿qué pasó? Ya estoy, ya estoy ¿Qué pasó? Mira Mira algo hermoso Mira la... La naturaleza Pero si está todo... Ay, oscuro Mira el ala del avión Mira, 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 mira Cómo se ve el ala del avión aquí Ahí está Está muy linda Ahí Pero mira Aprovecho esta oscuridad y esta noche Para decirte algo, Morita Dímelo ¡Ay! No Siéntate 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 Ay, chay, chay, chay Tengo miedo Dice que algo se hizo que se fuera la energía ¿Pero qué fue lo que se hizo eso? No entiendo ¿Qué es lo que se hizo eso? ¿Qué es lo que se hizo eso? ¿Qué es lo que se hizo eso? Hay algo en la derecha Hay algo en la derecha Aquí, aquí Mira, 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 mira ¿Qué es eso? Eres tú Morita, ¿qué haces allá parada? Cállate tú Nos va a matar Esto es tu culpa Ale Dime ese mismo Vámonos, vámonos Turbulencia Turbulencia Ay, 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 yo no quiero No, serpientes Snakes ¿Serpientes? ¿Pero por qué? Corre, corre No, 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 no ¿Qué hacemos para que no nos pase nada? Ale, te cuidado No, que no te mueras ¡Me muero, Ale! Ale, me muero Me muero Me muero No, 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 que nos persiguen Que nos persiguen La envolvente, la envolvente Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya estoy salvada Ay, pero La envolvente que me persiguen Pero sube, sube Tienes que subir a los sillones, tonto Ahí, ajá Ahí está Ahora sí, así sí nos salvamos Vi, ¿qué está diciendo? Guys, there is an open restaurant ¡Ah, tenemos que ir al baño, al baño, al baño, al baño! Ale, ale, ale Corre Pero no podemos pasar Pero me voy a morir, Ale Aquí, aquí, morita Ay, Ale, ¿cuál, cuál, 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 cuál? ¡A cuál, a cuál, a cuál, me voy a morir! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, a tiempo! Ahí están bonitas, menos mal ¡Uf! Tenemos todos poca vida, mira ¡Ay, yo también! Sí, las serpintas nos atacaron muy feo Mira, está acá la que no se ha bronceado A ver, ¿dónde está? Ahí Aquí está ¡Hola! Ahí está, ahí está, mira Esa que no está bronceada ¿A qué no está bronceado? Este chico también está parado Pero ese tiene el cuerpo blanco Este está más en la cara Por eso me da risa ¡Mira, Ale, dice que estás con miedo! ¿Cómo dices eso? Y a la vez dices otra cosa ¡Increíble! ¡Wow! ¡El juego se habla doble! Por aquí, por el chat ¿Cómo haces eso, Ale? Increíble Y tu cara me da miedo, Ale ¿Qué? Yo le estoy comiendo Que es algo aterrador, dice Sí, es scary Dice O sea, que quiere saber ¿Qué rayos está pasando? ¡Rayos y centellas! No lo sé Pero rayos y centellas ¡Oh! Ya no podemos estar en nuestro sitio Ahora sí ¡Ay! ¡Qué vuelo para más agitado! ¡El poder! ¡Dice! ¡Oh! Ya volvió Ya volvió Ok Ahorita sí quiero decirte algo Ven Pero sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Pero dónde? Aquí, Morita-chan ¿Pero dónde? Morita-chan, aquí Ven ¿Dónde? Ah, ¿qué pasó? Cuéntame ¿Qué pasó? No, ¿a dónde quieres que vaya? Ah, ya Oh, Morita-chan Es una noche muy bella Sígueme Ajá ¿A dónde? A ver ¿A dónde? Que luego, luego pasa algo Porque siempre pasa algo contigo ¿Qué ves? Dice que tiene una buena noticia Y una mala noticia Ay, no, Ale No Ay, no ¿Ves? Te dije Te dije que era tu culpa ¿Ves? El poder El power ha vuelto Y la energía volvió Ay, me voy a ir contigo No puedo Increíble Ay, no Vete The bad news Oh, no Is that we are losing A signific... ¡Oxígeno! ¡Perdimos el oxígeno! Ale, ale, ale Hemos perdido el oxígeno El oxígeno ¿Y ahora qué hacemos? Ay, acá, acá Ah, acá Uf, respiración Pero, espera ¿Dónde está? Pero mi macarilla Mi mascarilla ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿por qué estás agarrando mi mascarilla? Ya me morí Ya me morí Ya me morí Agarra esa, agarra esa, agarra esa Pero, ¿cómo lo agarro? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Me muero, me muero, me muero, me muero Uf Ale, siéntate, siéntate, Ale Siéntate, uf Por ella, aquí uno Por ella, aquí uno se murió Ay, se murió porque... Ay, sí, es cierto No tiene oxígeno Hola Se murió Este viaje está siendo catastrófico, Ale Mira lo que me hiciste hacer ¡No! ¡Ale! 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 No vio nada El avión se cayó Ale, el avión se cayó El avión se cayó ¡No, no se cayó! ¡No se cayó! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡It looks like a búmula! ¡Ale! ¿Qué cosa es esto? ¿Qué avión es este? ¡Ale! ¡Una bomba! ¿Qué vamos a hacer con esa bomba, Ale? ¡Ojala! 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 ¡Calmar! ¡Que me voy a calmar! ¡Que me voy a calmar! ¡Ale es tu culpa! ¡No debemos estar aquí! Tenemos que buscar Tenemos que buscar Los cables para desactivar la bomba ¡Algo! ¡No! Tenemos que buscar algo Para cortar los cables Y desactivar la bomba ¡Una tijera! ¡Una tijera! ¡Encuentra una tijera! ¡Rápido! 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 Voy a buscar a Padre Skisor Skisor, Skisor, Skisor Tijeras, son tijeras Ok Skisor, bueno lo que sea Eso, eso ¡Uy! ¡10 segundos! ¡10 segundos! Nos morimos Nos morimos ya Nos morimos ya ¿Dónde están? ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? Tengo las tijeras Que según yo las he agarrado Pero, pero, pero ¡Enséñalas o algo! No, que no las buscan Dice que tienes que cortar En el cable azul ¡El cable azul! ¿Y dónde están? Pues no sé Tienes que cortar ¡Acá está, acá está! No, eso no es No, tienes que cortar El cable azul ¡Ale! ¡Ale! Que las tijeras están acá Y no sé cómo agarrarlas ¡Pero, Ale! ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 Te voy ¡Síguete, sigo! Aquí, 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 aquí Ven, ven, ahí están A ver No sé tampoco Cómo agarrarlas O no puede ser ¡Cable azul, cable azul! Pero no puedo agarrarlas No puedo agarrarlas Tampoco sé cómo agarrarlas Ojalá otro sepa Cómo agarrarlas ¡Cable azul! Pero, pero ¿Dónde está la bomba? ¿La ves? No, ahorita Que apenas quedamos Cuatro pasajeros A ver que este viaje aquí es Pero este está siendo Catastrófico ¿Dónde está la bomba? ¡No entiendo nada!